Suscribiros a mi canal con la campanita y darle like a los vídeos que cuelgo y así vais a disfrutar muchísimo de mis vídeos porque me los voy a currar más, chao, chao. ¡Holís, gamers! ¡Holís, randomianos! ¡Holís, curseados! Pues mira, ¿por qué os llamamos randomianos, gamers y curseados? Porque hay una ciudad del Curse, la ciudad del Random y la ciudad del Game. Os podéis mudar, pero esos son los que están suscritos. Los que no están suscritos están en la ciudad no suscríbete. Pero bueno, va a ser nada. Si os suscribéis, va a ser a ciudades imaginarias. Bueno, lo que quería decir es que muchas gracias por llegar a los 75 suscriptores. Ya hace un año que hice el especial Mi Cara y fue bastante guay. Es el vídeo más importante de YouTube desde ahora, desde que empezó. Yo empecé haciendo vídeos privados o que les enviaba a mi familia para que ellos solo lo vean ellos. Al final fue mi cumpleaños. Me regalaron una capturadora y un aro de luz, que se me ha roto, pero bueno, no pasa nada. Y he empezado a hacer vídeos con mi cara. Después, con la capturadora, me costó bastante aprenderlo todo, pero al final aprendí casi todo el OBS, cada vez haciendo más vídeos. Y muchas gracias. Bueno, mi hermana me hizo esto por mi cumpleaños y regalo, por si no lo sabíais. Y bueno, espero que... Si habéis visto el vídeo que hice, pues entenderéis de qué es esto. Placa de los 75 suscriptores. Ahora sé que pone Yeri barra baja Curset, pero es que hay otros sitios que me llaman Yeri barra baja Curset. Por eso digo Curset o Cursetados. Pero bueno. Una placa de YouTube de los 75 suscriptores. Muchas gracias por llegar a los 75 suscriptores. Si en vosotros no había llegado y si mi familia tampoco. Muchas gracias a todos. Nos vemos otro día. Chao, chao. Suscribiros para obtener otra placa. Suscribiros a mi canal con la campanita y darle like porque así me los voy a currar más. Y vais a disfrutar muchísimo. Chao, chao. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo.